Desde aquel 18 de octubre yo creo que muchos de nosotros pensamos que esto iba a ser algo de un día, un fin de semana, una semana. Ya llevamos 20 días y hoy día la pregunta es, ¿cuándo vamos a encontrar las soluciones? ¿Cuándo se pone fin a este conflicto? ¿Y cuándo se le responde como corresponde a la ciudadanía, diputado? Sí, yo creo que hoy día es muy difícil pronosticar cuándo va a acabar esto. Yo creo que puede bajar, pero que la organización que se ha generado va a seguir. Y en eso yo creo que tenemos que ser capaces como país de caminar y mascar chicle. Yo creo que hay temas urgentes que en cualquier constitución se tienen que hacer. El tema del salario mínimo, nosotros con la senadora en el tema de salud hemos discutido mucho, el tema de los precios de los medicamentos, de dar garantías básicas en salud que nos obligan a una persona a desfinanciarse porque tiene una enfermedad. Está el tema de pensiones, la pensión básica solidaria la vamos a tener igual en esta u otra constitución. Entonces hay temas que son urgentes y yo creo que son señales potentes que las personas necesitan. Y a la larga, yo creo que eso es lo urgente, lo importante en la larga tiene que ver con las reglas del juego. En eso ha habido mucha discusión de si da lo mismo la constitución. Yo creo que no da lo mismo, pero además que las personas, así como durante 30 años han sido los políticos los que han resuelto todo, necesitamos hoy día encontrar una salida donde las personas participen. Eso se llama un plebiscito y para que la gente lo entienda básicamente es preguntar inicialmente si las personas quieren o no una nueva constitución y si la quieren iniciar un proceso en que se elijan delegados que participen de la discusión así como hay un parlamento y hay un parlamento que funcione exclusivamente para el tema de las reglas del juego, de los derechos que van a tener las personas porque al final las leyes ocurren en un rayado de cancha y eso es lo que es difícil explicar. De bueno, ¿por qué no se pueden mejorar estas cosas? Lo que queda fuera de la cancha de fútbol no se puede hacer. Y en eso creo que tenemos una tremenda oportunidad como país. Yo creo que hay mucho pesimismo, vemos mucha violencia, hay que condenarla. Tenemos que aislar eso y ver lo que está ocurriendo en la base, en los cabildos, en la organización sindical y de eso decir, bueno, esta organización tiene que participar de la salida y el peor error que podríamos cometer nosotros, el mundo político, es decir, nosotros tenemos la respuesta y la vamos a hacer porque no va a tener legitimidad. O sea, algo que dijo Miguel es que los políticos hemos resuelto y eso es lo que no hemos resuelto. Entonces yo me gustaría partir señalando cómo no se resuelve esta crisis y creo que con las acusaciones constitucionales del presidente no se resuelve. Eso es primero. O sea, la gente nos pide acá, oye, pongámonos de acuerdo. Yo no sé tampoco si es la oportunidad. Yo he sido súper dura y me parece increíble que el presidente haya sacado a los militares a la calle antes de sacar a su ministro y que no asuma su responsabilidad política. Pero creo que hoy día lo que la gente nos pide, y Fernanda podrá retrucarnos, ¿no? Es esto que hacen los alcaldes. Oye, dejamos los colores políticos y nos ponemos de acuerdo solidariamente. Porque aquí esto, ojo, nadie puede tratar de justificar su verdad y su propuesta a propósito de este movimiento. No nos equivoquemos. Entonces, lo primero. Segundo, Fernanda decía respeto. Y la gente quiere respeto y eso es hablemos con la verdad. Y por eso me le decimos al presidente, esto no es un listado de supermercados. Esta agenda social que no es tal, háblenos con la verdad. Ministro Mañali tiene su estado junto en decir, oiga, esto no es un seguro para la clase media. Mentira. No se van a resolver los problemas de lista de espera con eso. Si quiere gestionar la lista de espera para quienes pueden pagar, dígalo así. Pero no le diga al FONASA A que la gente indigente, que no tiene recursos, que para operarse tiene que tener 700.000 pesos. O sea, hablemos con la verdad. Después tenemos hoy día tremenda oportunidad. El tema tributario. Se abrieron los espacios. Como nunca, los empresarios dijeron, encabezados por los más grandes de este país, entendemos que tenemos que pagar la cuenta. Y yo veo ayer un acuerdo medio enredado, la verdad. No sé si les pasó, quizás a Alejandro también. Que muchos me dijeron, oye, le van a aumentar el impuesto a las propiedades. Pero ¿qué hace un empresario? Personalmente no la tiene, sino que la tiene la empresa. Entonces, ¿por qué no decimos acá, pongamos un impuesto clarito, clarito? Si los empresarios están dispuestos a pagar la cuenta porque entienden que la paz social tiene un valor importante. Y hoy día están dispuestos a comprarla porque saben que es parte de su negocio. Entonces, aumentemos el impuesto a las empresas. De 27, dos puntos, eso te puede generar, oye, de 500 a 800 millones de dólares cada punto. Clarito, si quieren, le ponemos el impuesto a la crisis. Sean parte de la solución. Pero no nos enredemos en estas cosas que la gente finalmente las ve como la cocina. Que no la sienten de verdad como algo distinto. Y que hacemos todos sentados en la mesa. Todos. Solo para despedirme, yo... Tiene que irse al Congreso a votar la ley. Parte del caminar y votar chicle es que hoy día estamos discutiendo 40 horas en el Congreso y se va a votar. Yo creo que es una medida que tiene mucho apoyo porque va a la calidad de vida de las personas. Una cuestión súper, súper básica, súper sencilla. Agradecerle al panel. Yo creo que hay mucho que discutir. Y ojalá que la discusión efectivamente sea en cómo salimos. Pero no para resolver la crisis, sino para que el país cambie. Y la gente puede decir, ¿saben qué? Participé de esto, me movilicé y hubo escucha del mundo político del país y las cosas efectivamente cambian. Eso al menos es mi... Eso es también nuestro objetivo aquí como programa. Siempre avanzar, siempre tratar de encontrar consenso de soluciones para crear una sociedad mejor. Una sociedad más justa, más inclusiva. ¿Qué es lo que creemos? A veces nosotros también nos apasionamos porque vemos distintas realidades. Todos tenemos como... Es que esto nos toma a todo. Sí, pero no hay que perder el foco de lo que decía Fernanda. El respeto en este caso es lo fundamental y el escucharnos. El, el, oye, este proyecto mío da lo mismo de quién es el proyecto del Congreso. No importa a estas alturas. Lo que quiere la ciudadanía, lo que queremos todos nosotros es avanzar. No si el proyecto del gobierno o si el proyecto del Partido Comunista es el que se aprueba. Es avanzar. Y hoy más que nunca necesitamos tener una mejor calidad de vida porque si antes las personas que vivían en Santiago, en ciertos sectores se demoraban una hora y media en transporte público, hoy día producto de las quemas son tres horas, efectivamente. Entonces, más que nunca se necesita poder tener una calidad de vida como corresponde. Diputado Miguel Crispi, gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Senador, su visión respecto a cómo se sale, cuál es la salida, qué soluciones se les puede dar. Bueno, primero quiero decir que lo que está pasando en el país, a pesar de la violencia que hay que condenar, y estoy de acuerdo, y además reprimir, desgraciadamente tienes que hacerlo. El Estado tiene que aplicarle el orden público y por algo tenemos una fuerza pública. Pero hay que aplicarla con inteligencia. Yo creo que acá tenemos un problema pendiente con la inteligencia de seguridad del Estado que tiene que ver con los grupos anarcos que están organizados para causar daño. Y hay también una delincuencia que se está aprovechando y que tiene que ver más con el orden público. Pero también tenemos que terminar con algunos incentivos perversos, por ejemplo, que los fiscales reciben beneficio por cerrar un caso y no por hacer justicia, no por aclarar el caso, sino que lo cerró. Eso ha sido nefasto. Es un ejemplo puntual. Áreas a trabajar. Y nosotros como parlamentarios tenemos que hacer leyes. Pero yo lo que también quiero decir es que hay que ser optimistas. Esto que está pasando en Chile es histórico. Esto cambió el eje de la política. De aquí en adelante las cosas no pueden seguir siendo iguales que antes. Y lo político, nuestra razón es primero escuchar. La gente necesita ser escuchada. Y segundo, tenemos que dar señales claras. Que no estamos esperando que se desgaste el movimiento social para no hacer nada. Gato pardismo. O aprobando pequeñas leyes cortas para no hacer las reformas profundas que hay detrás. Porque ese es un juego siniestro que al final nos va a rebotar en el futuro con más fuerza e integración incluso que ahora. Por lo tanto, ser sincero con la gente. La política ya no puede capsularse solo en las comisiones parlamentarias donde además, lo dice Carolina como en Chaclaría, están llegando a un acuerdo que ni tú ni yo conocemos y están hablando de que hay un acuerdo. ¿Qué acuerdo? Y segundo, ¿cómo vamos a hacer una reforma tributaria sin ninguna transparencia con los ciudadanos y los que saben vayan a opinar, debatan? Esto tiene que ser público, un debate abierto. Citar a los especialistas, a la gente que sabe. Pero ojo, no solo los académicos universitarios. También, por ejemplo, el mundo sindical, que tiene mucho que decir en esto. Los propios empresarios. Que no solo se abra en el bolsillo diciendo, bueno, ya, yo voy a poner más plata, pero no me cambien el modelo, no me cambien la constitución, porque eso es hoy inaceptable. La gente quiere, perdón, la gente no solo quiere filantropía, quiere derechos. Sin lugar a dudas. No se trata de generosidad, se trata de derecho. Pero también hay una urgencia ante las demandas de la gente. Hay cosas que son más bien de mediano y otras de largo plazo, pero hay otras que son de corto plazo. Y en ese sentido, ante la urgencia, se necesitan hechos y mensajes, acciones de parte de la clase política. Hay voluntad, porque usted ha criticado mucho como que los acuerdos, como que no están muy de acuerdo, valga la redundancia, de cómo se están desarrollando estos acuerdos. Pero de alguna forma hay que actuar. Sí, la reforma constitucional. Hay voluntad de diálogo y de ceder también de todas las partes para poder lograr un acuerdo y finalmente ver que en el Congreso se aprueba, ojalá por mayoría, un aumento de pensiones, una reforma tributaria para tenerle el dinero para todas las demandas que existen. Ahí tienes que separar, porque hay reformas que son estructurales y están tocadas por la Constitución. Si va a modificar el sistema FP, te toca la Constitución, porque están consagradas en la Constitución. Y SAPRE, leyes laborales, hay muchas cosas que están en la Constitución. Ahora, distinto es el caso de medidas urgentes. Por ejemplo, nosotros nos demoramos en el Senado 48 horas en aprobar un mecanismo de estabilización del precio de la energía que estabiliza el 70%. Ojo, no es congelamiento. Yo aclaré eso en el discurso porque me tocó, yo estaba en la Comisión de Minería y Energía en ese rato, no es el 100%, es el 70%, porque se apoya mucho lo que son las generadoras eléctricas y el costo de la energía tiene varios componentes. Uno es, bueno, pero eso se aprobó en 48 horas. Y nosotros estamos conscientes de que hay cosas que tenemos que mejorar porque no necesitan ya discusión. Pero las reformas estructurales requieren, son más complejas. Pero a mí me gustaría dar un ejemplo de ayer. Perdón, pero Senadora, ¿cuáles son los puntos que en uno, en dos meses, de aquí a fin de año, podrían tener la aprobación de lograrse un acuerdo? Pensión básica solidaria, sueldo mínimo, yo creo que la jornada 40 horas, pero que requiere un poquito más de debate, no es así tan 48 horas. Hay cosas que hay que trabajarlas más. Pero son las medidas paliativas. Nosotros tenemos ahora discusión del presupuesto. Ojo, ese presupuesto hay que reasignarlo. Yo creo que deberemos tomarnos el tiempo y si es necesario trabajar febrero, yo no tengo ningún problema, pero el presupuesto estaba ahí bajo el concepto de un crecimiento del 3% y vamos a crecer un 2%, y quizás menos. Entonces, primera realidad, única. Y dos, hay que reasignar, claro, porque si están usando menos plata, el país se va a pegar un bajón muy fuerte. Pero además, y cierro, necesitamos reorientar el gasto hacia las prioridades, la salud. El tema del cáncer. En Atofagasta tenemos 8 veces más cáncer que el promedio nacional. ¿Cómo no va a ser urgente? 5 meses sin avanzar la ley. No avanzan nada. Y no hay plata. En Chile va a ser la principal causa de muerte. Bueno, esos temas requieren un poquito más discusiones porque hay que tocar el presupuesto. Hay presupuesto. O sea, estamos en un momento en que, si tenemos la voluntad, podemos resolver muchas pequeñas cosas. Pero yo tengo la duda, Alejandro, respecto de la voluntad. Les puedo decir, porque quiero poner un solo ejemplo que a mí me duele. Me duele. Porque al final, lo que hace un parlamentario afecta a todos. A quien cree que se salva solo, está muy equivocado. Ayer se votó el proyecto que busca ampliar el beneficio de esa lacuna. Tú, Julia, entiende lo que significa. Hoy día, solamente en empresas de más de 20 mujeres trabajadoras se garantiza la salacuna. ¿Saben cuántas empresas en Chile tienen más de 20 mujeres trabajadoras? 11%. 11%. O sea, para las mujeres es lapidario. Y la Comisión de Educación rechazó la idea de legislar. La idea de legislar. O sea, ni siquiera se sentaron a conversar. A mí me puede gustar o no el proyecto, pero a esta altura, y utilizar esta crisis como excusa para avanzar en eso, por motivos ideológicos, porque estoy en la trinchera, perdón. O sea, se crea un fondo solidario, con cotización de todos los empleadores. Se financia la maternidad, ya no es una carga de las mujeres. Hay un tema así, claro, como participa el privado. Discutamos eso. Pero negar hoy día, en esta circunstancia, la idea de legislar algo que le golpea tanto a las mujeres. Una mujer en Chile que tiene un hijo de menos de dos años, tú lo sabes, Fernanda, no la contratan. No la contratan. ¿Sabes qué pasa? Entonces, ¿qué explicación damos ahí? Que la clase política no está pensando en las necesidades de la gente. O sea, hasta cuándo, o sea, esto con todo el respeto, hasta cuándo seguimos legislando para los que tienes más. Hasta cuándo, hasta cuándo seguimos legislando para los que probablemente no tienen necesidad. O sea, quitarle el derecho hasta la cuna a una madre, que es el sostén de su familia, yo creo que es algo brutal. Entonces, ese es un proyecto con el cual hemos venido trabajando y además en conjunto con las mujeres hace años. Lo mismo que la ley del cáncer. O sea, a mí no me sirve de nada hoy día que el ministro Mañalich diga, tengo muy buena voluntad. Pero no tenemos plan. Cinco meses detenida la ley. Además, una ley que viene de la ciudadanía y en cáncer además lo grave es esto del respeto. No firme, presidente, una ley si no le va a poner los recursos. Es que ¿sabe lo que me pasó? Me acordé cortito. Respecto de la ley del cáncer, no se me va a olvidar cuando se murió Javiera Suárez, ¿te acuerdas? Que vimos que no hubo político que no escribiera en su Twitter palabras, evidentemente, como estaba todo Chile. O sea, no hubo ni uno. Pero ¿qué fue lo que pasó que se contrapone a lo que uno ve en las redes sociales? Que estaban todos afectados, obvio, porque fue una muerte que uno dice, chuta, qué increíble, una mujer que lo dio todo por salir adelante. Pero justo recuerdo que en esos días se iba a discutir. ¿Qué fue lo que pasó cuando se iba a discutir, cuando nosotros necesitábamos que ustedes estuvieran lideradas por ti? Que eso al fondo hay que separarlo. Hubo falta de quórum. No llegaron. Hubo falta de quórum, entonces fue imposible discutirla. Entonces, por un lado vemos que, claro, secos al Twitter y ahí y aportando con la causa. Pero a la hora que hay que ir a trabajar, que hay que ir a discutir, que hay que sentarse a conversar, no llegan. Entonces, hay humildad, generosidad. Por eso yo le decía acá al diputado Miguel Cristi, yo le decía, entonces, esa humildad con que hoy día, evidentemente ellos dicen, queremos salir a la calle, escuchar cuáles son los problemas, los cabildos abiertos, ok, perfecto. Pero esa humildad también hay que llevarla a donde ustedes se tienen que sentar a conversar. Porque finalmente la decisión, la solución, no la tiene Fernanda, no la tengo yo, no la tiene Germán, ni el inspector, ni la Julia, sino que hoy día está en ustedes. Entonces, hoy día yo entiendo y siento que cada bando, cada coalición, como que quiere luchar por sus propios proyectos. En el fondo, porque quieren ganar y se cae. Mira, yo veo esto. Lo mismo le iba a mostrar esto. Yo veo eso y me da vergüenza. Me da vergüenza. Como demócrata cristiana, me da vergüenza. Cuando escucho la declaración de un senador que dice, aquí se cayó la tesis de Chaín, del presidente del partido. O sea, ¿me entendí? Estar pensando en vendraja interna. ¿Y qué fue lo que pasó? Se ilignó porque se... Y él se enojó, se enojó porque se sentaron a conversar con Pizarro. Entonces, en el fondo, porque no fue llamado él. Entonces tú dices... Pero no es eso, no es eso. Fíjate, a mí lo que me molesta es porque ese acuerdo no lo conocemos. Entonces, a mí me gustaría ser parte de esa discusión. Y lo que yo quiero es que discutamos a propósito de que hoy día se corrió el cerco. Los empresarios están dispuestos. Entonces, aprovechemos, miren, si aquí no tocamos el modelo de fondo que tiene que ver con las utilidades escandalosas de nuestro país. Déjenme darle algunos datos aquí. AFP, el 2019, 551 millones de dólares. 70% más de utilidades si comparamos con los nueve meses del año anterior. Le doy la de los bancos, 2.756 millones de dólares. Usted habla de la AFP y las ganancias que ayer se publicaron que son impactantes. Y ayer, probablemente usted que cotiza en la AFP le tiene que haber llegado a su cartola diciéndole cuánto perdió durante el último mes por el fondo en que está. Entonces, la AFP gana muchos millones de dólares y tú pierdes. Entonces, aprovechemos esta oportunidad y por eso, insisto, un impuesto clarito que vaya efectivamente a las empresas. Y por último, mientras discutimos una cosa más larga, vamos. Sí, senadora, pero sabe que usted hablaba de voluntad. Usted hablaba de voluntad. Yo siempre he escuchado en todos los diputados, en todos los senadores, la voluntad, la voluntad. Córtela con la voluntad si están haciendo su trabajo. Sé que no le estamos pidiendo un favor como ciudadanos. En el minuto que yo me levanto y voy a votar, yo voto en el distrito 12, no voté por el diputado Crispi, pero en el minuto que yo me levanto y voy a votar y me pego el pique y hago la cola con calor y voto y le doy mi voto, a ese diputado electo, a ese senador electo, no le estoy pidiendo que tenga la voluntad de sentarse con la bancada contraria. O sea, perdón, a esa persona yo la elegí porque sabe que me tiene que representar. Y no es voluntad, es su trabajo de representar mis intereses porque creo en su proyecto y en lo que prometió en la campaña. Entonces, cuando hablamos de voluntad, de que tenemos que cambiar la constitución, pero hay varias cosas que se pueden hacer ahora. Por ejemplo, la AFP. ¿Quién mierca le cree que podemos vivir hasta los 110 años? O sea, es absurdo. Cambiando hoy día, mañana, no sé si a través de una reforma usted me podrá ayudar ahí, senador Guille, como sea, a una etapa real. 95 años ya te suben las pensiones. Eso es absurdo cuando los índices dicen que las mujeres viven hasta los 84 años. Claro. Yo creo que eso... Yo soy Highlander, voy a vivir hasta los 110. Yo creo que eso es una burla. Y eso hoy día puede ser una medida administrativa, ni siquiera requiere ley. Y hoy también hay un tema con los partidos políticos, los timoneles de los partidos políticos. Nos guste o no, no han pensado realmente en lo que necesita la ciudadanía. No, porque se tienen las voluntades. Esa es la pega. No, y no solo eso, sino que, o sea, hoy coquetear aquí, coquetear allá. No, yo creo que lo que hay que hacer es ser claro. Si los partidos políticos quieren llegar a la gente, bueno, hagan los acuerdos para la gente. Y vayan a terreno, o sea, dejen la trinchera. Pero hay una cosa que es bien valiosa del debate que se ha dado estos días, a propósito de la discusión respecto a la Constitución. Porque a mí mucha gente, y a propósito del tema del cáncer, me dice, pero senadora, ¿por qué no están los recursos? O sea, aprueben los recursos. Es ahí donde nosotros estamos atados de manos. Porque es el presidente el que tiene la llave para poner los recursos. Lo valioso hoy día es que el presidente entienda que en pensiones tenemos que tener solidaridad. Porque es la única forma de mejorar no solo las pensiones básicas solidarias, sino el pensionado de clase media que igual es pobre. Pero si nosotros entendemos, senadora, que hay que hacer muchos cambios. Y yo creo que la nueva Constitución es una cosa que se tiene que hablar y discutir entre todos. Y que el plebiscito es una opción para que todos los ciudadanos tomemos una decisión. Si eso yo tengo claro, lo que pasa es que también veamos qué podemos hacer ahora para mejorar la vida de las personas de la tercera edad. Que no pueden seguir esperando una nueva Constitución o que llegue una nueva Constitución. Ellos necesitan respuesta ahora. Como por ejemplo, que en el gobierno de Ricardo Lago lo que se hizo fue que la FP, ¿qué sucede? Si les va mal en una inversión, uno, afiliado, asume todas las pérdidas y ellos no. Pero si nos va bien, ganamos todo. Absurdo. Eso se puede cambiar. Pero lo que pasa es que ahí tienes que cambiar. Hay reformas que son estructurales. No podemos tampoco engañar al país. Pero eso se cambió con el leque urgente vamos a resolver todo. ¿Y cómo no se pueden hacer reformas de inmediato? Porque en la Constitución está consagrado el sistema previsional. Sí, pero eso se cambió con el Ricardo Lago. No, si tú quieres cambiar el sistema previsional por un sistema de seguridad social, necesitas cambiar la Constitución. No, estoy diciendo eso. Estoy diciendo que hay cosas que se pueden aplicar ahora mismo para arreglarle la pensión a las personas de la tercera edad. ¿Y por qué no cambiamos el modelo previsional de una vez? Sí, pero ¿y cuánto nos vamos a demorar en cambiarlo? Bueno, yo te estoy contando. ¿Y qué vamos a esperar que sigan a huayito suicidándose porque no tienen para dónde para comer, ni para tener remedio, ni para operarse, ni para nada? Si no se hace la trampa de empezar a aprobar puras leyes cortas, no se van a hacer jamás las leyes largas. Estoy absolutamente de acuerdo, pero tampoco podemos esperar a largo plazo y que lo que se lo siga... Yo tomo lo que dice Julia, o sea, aquí tenemos hoy día una responsabilidad ética. Ética, porque esto es de ética, no es de trinchera, no es de política. O sea, los ciudadanos nos piden pensar en el bien común y actuar en forma consistente. Entonces, espérate, solamente que hoy día el gobierno se abre a separar el proyecto de pensiones. Aprobemos el aumento de la pensión básica solidaria, ojalá lo más cercano al límite de pobreza. Hagámoslo al tiro porque no podemos seguir castigando a los más pobres. Pero, ojo, ojo, la modificación del sistema no puede justificar que no nos pongamos de acuerdo rápido. O sea, démonos tres meses para sacar el proyecto. Hoy día lo podemos hacer, porque dentro del proyecto está lo que tú dices. O sea, si hay ganancia para la AFP, que la reparta. Y si es pérdida, oye, que no sea solamente del trabajador. O sea, acá es una palabra que me gustó mucho que dijo responsabilidad ética. Yo recojo un poquitito las palabras que decía Fernanda, que tiene que ver con esta lucha que ha dado la alcaldesa Claudia Pizarro. ¿Cuánto tiempo lleva hablando del tema de las balas locas, de cuántos niños más van a morir? ¿Y dónde queda la responsabilidad ética del Parlamento? En vez de estar preocupado de que finalmente no mueran más niños inocentes, que en la pintana, ¿cuánto dijiste? El 5% todavía no tiene necesidades básicas cubiertas. ¿Y qué fue? Dos semanas antes de este estallido social, en el fondo, esa responsabilidad ética de los parlamentos los tenía ustedes encerrados, discutiendo entre ustedes la acusación constitucional de la ministra de Educación. Entonces, si estamos hablando de responsabilidad ética, entonces, ¿en qué mundo estaban viviendo? Que la pobre alcaldesa grita a gritos y lamentablemente... En verdad es una lucha que han dado también los vecinos, o sea... Fernanda, te quiero proponer algo. Vamos a seguir abordando el caso de lo que está pasando en la pintana, de la lucha, de cómo salimos de la crisis, pero el senador se tiene que ir, está desesperado, se tiene que ir hace mucho rato. Aprovechamos más... Pero conciencia Alejandro... Tenemos una reunión con organizaciones de la sociedad civil, a propósito de esto que estábamos conversando, que estaba programado hace bastante tiempo por lo demás, no van a creer que fue la pura emergencia. Yo creo que sí, el país cambió, eso es una gran cosa. Eso es una realidad. Esa movilización, más allá de la violencia, que estamos todos de acuerdo que hay que reprimirla rápido y claro, hay un clima de gente que quiere cambios de verdad. Pero entonces tenemos que tener cuidado, porque de repente nos urgen a probar leyes cortitas y viene con la trampa, consolidó el modelo. Entonces después nos podemos echar en las reformas profundas. Una reforma al sistema previsional en Chile no puede ser hecha en 48 horas ni en un mes. La gente tiene que entender, porque además hay que escuchar a todos los sectores.